definitivamente la salida de lágrima y ap eso es mucho mejor que la salida de el ap vuelve a hacer el camino chavales difícil de manejar pero mucho más efectivo café div tío un bladipollas qué aburrido es para jacks la verdad el licaso brudir no me dejes tirado brudir esta vez sí que es la tuya tío shadow blue udir please just do it de ahí polla me está gustando cada vez más este set te viene aquí el plan es el siguiente chavales si por si solo nos dan dos de oro necesitamos tener la opción de hacer pre-level vale para bien a dragonix y si no nos dan y si no nos dan dos de oro pues podemos comprar o sea nos dan más pues podemos comprar esto y pre-elevear pero necesitamos poder hacer pre-level sí o sí para encontrar el draconix sexy hostia ahora queremos hacer pre-level porque vamos a estar mamadísimo what the fuck y hace eso no para de cambiar de forma el shadow blue así será mejor blue útil bastante nice de inicio sí no está mal podríamos hacer redención pero es que voy a esperar ronda de creeps supongo uff me acojonado por un momento pensé que tenía draconix tío redención a tru de derechito nada todavía podemos jugar super u dir tío y para super u dir necesitamos ambas lágrimas una para shadow blue bajo otra para cángel nunca te deniega a timo la opción de jugar super u dir tío el hilo lo tiene en pantalla mata pachos mata pachos by the way me gusta bueno ya no es tan satch ahora sí que sí es esto no es arcángel shadow en la puta vida no ajá pachos son pachos son policías en chile what eeeeh ok a un taras ten me levanto hasta la mañana y digo hoy huele a super u dir ojalá vayáis a super u dir tío las mañanas que vuelen a super u dir son mejores dos brawles, dos draconix y dos química el día triste chavales un día triste 6 nights kyle te sigue apareciendo top? sí funciona muy bien pero sigue mantepocho no no es la puta polla tío el problema es 6 nights kyle es tener una serie suficientemente buena como para llegar hola, hola el chat está confusirando snuid y yo tío ¿dónde trae draconix? ¿qué es esto? de hecho la ¿así? muy bien ¿tú qué tal peine? el chat está en la izquierda ¿qué tal? el chat está en la izquierda caerle a la nueva samira ni de coña tío what the fuck ¿cómo vas a caerle a la nueva samira tío? ¿cojones? solario oscuro es muy bueno en este tipo de compost por cierto chavales le digo que seguir dando oportunidades porque apenas uso ese ítem si me dan aquí para hacer solario oscuro aunque tengo prioridad de pica así que probablemente irá por espada o guante ¿no? viego es la nueva samira viego es más samira que ah coño no 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 de hecho expansion shadow shoujin tío expansion shadow shoujin si 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 shadow shoujin expansion full smorg de habilidades eh transición hacia daño de AP con contra conix killmissers me gusta solo que esta vez sin trolear y jugando sin jugarudir tío el dragon slayer también que en la fase 2 no hace absolutamente nada pero oye joder vamos a ser terriblemente pobres pero no pasa nada chavales tenemos draconic toma bueno me tengo que ir pues un placer tío gracias por por haberte pasado suerte con esto de twitch gracias suerte de la vida a ti también tío gracias a ti No, no suelo ver mucho el LoL El LoL competitivo sí que lo veo más ¿Ella eres MSI o qué, chavales? ¿Estás siendo ahora el MSI? ¿Te haces ítems de AP? ¿Quién aparece? ¿Quién eres, Draven? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Ah, coño, por eso no hay viewers hoy, ¿no? ¿Entonces nos vamos a forzar la hora de string de drogo? Ahí sí La economía es lava Si ganamos podemos hacer eco Si no, pues toca comprar a Draven, tío Pues supongo que toca comprar a Draven A no ser que le ganemos a Katarina Lo cual me sorprendería bastante, la verdad ¿Quieres dejar de trolear a mi Trunle de Katarina? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! No, bueno Cero de oro, tío Cosa más estúpida de campeón, tío Hacemos economía en Crimson, lo dejamos para mañana, tío Economía en Crimson, lo dejamos para mañana, tío Economía en Crimson, lo dejamos para mañana, tío Seguro que no era de Dame un gratis Vale, es ir a tres, chat Es ir a tres, señores ¿Cinco tiras? Hoy me pilla mal, mejor para mañana Seguimos siendo pobres, pero ahora tenemos un camino, chavales Nos gusta Spellweaver player sí soy ¿Tira a tres hace cosas? A ver, hace más cosas que antes, probablemente, ¿no? Yo no creo que haga... Espera, hostia Ah, vale, que no he hecho nada Solo ha sido efecto gráfico, ¿no? Vale, vale Creo que... No sé si le voy a volar, tío Pantheon es el peor con T3 con Nidalee, change my mind Pantheon Pantheon, que va a ser malo, tío Espérate, what the fuck, tío Nidalee te lo compro, pero Pantheon ¿Tú sabes que Pantheon es literalmente capaz de bloquear a Felios o...? Espera un segundo Vale Eh... Ah, Felios o Draven él solito Cuando está en front line, tío Es una puta pasada de campeón, tío ¿Eso es verdad? Sí, 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 que es verdad, tío O sea, si tú pones a Pantheon aquí Aquí vendría a ver a Felios Pantheon 2 Es... Alucinante, tío H4S Es que no lo sé, no creo, tío Puede bloquearse el carry del oponente él solito, tío Ah, que tú ya tienes Diana Pues nada ¿Qué ítem se le pone a la Pantheon? No hace falta que le ponga ítem a Pantheon Esa es la gracia Que no hace falta que le ponga ítem a Pantheon No vamos a instalar, nos falta un carry ya Bueno, pero... ¿Qué hago? O sea... ¿Sabes lo que te digo? O sea, pues bueno Pues no vamos a instalar Pues nos jodemos Es decir, tengo Eh... Dos costes 3 al 2 No puedo rolear con dos costes 3 al 2 En la fase de 3-3, ¿sabes? Es decir, no Porque no hay nada por lo que rolear, ¿sabes? Es decir, o sea, no Eso era el roleo O sea, el motivo para rolear era ese Una vez que ya tenemos eso Creo que sí que vamos a instalar Lo que pasa es que nos acaba de espelpar el señor Que tendría que espelpar No, ya está Me encantaría otro Shogin Para mi Zira O un gorrito O handoff tampoco está mal, tío No, Shogin no es único por campeón Hostia, el super huevo Aquí hay un Jaimito, ¿eh? Aquí hay un Jaimito, chavales No es la mega cáliz Es que esto debería ser Gargola Y esto debería ser auto-shogin Aparte lo tengo por en Zira, ¿sabes? O quizá en Pantheon Bastante incómodo y pocho todo Sí, el cáliz ya no es un ítem, chavales Lo han nerfeado mucho El Shadow cáliz está decente Pero el cáliz normal lo han nerfeado demasiado, en mi opinión Vale, definitivamente íbamos bien Lo que pasa es que no me he enfrentado a Cristo, tío Ciertamente íbamos bien Pero nos hemos enfrentado a Cristo en patera Otra Zira ¿Qué opina de Arcángel? ¿El qué? ¿Sólo un ítem de TFT? ¿Brandover Zira? Sí, así tiene Spellweaver, tío Así tiene Spellweaver ¿Sigue siendo jugada la Elisandra? No ¿Gorrete nuestro con Shadow Shogin? No, el Shadow Shogin sigue permitiendo que los campeones no hagan daño, tío O sea, en esta Zira 3 no va a ser un Belkoth, ¿vale? Hasta ya estamos de acuerdo Pero va a ser un buen campeón Era muy difícil que fuese un Belkoth, también te digo No pega nada a la Zira No pasa nada, chavales No todos los campeones tienen que ser ultra mega carry para ser buenos Hay campeones que son con un rol secundario Está muy bien No todos los campeones tienen que ser tan espectaculares como el señor Belkoth para ser útiles, chavales Hay campeones que también son protagonistas, pero de otra manera TC es un poquito menos de daño, pero TC, como digo Son otras funciones distintas No voy a relear más porque tengo el huevo en camino Esto siempre es un portal ZZ, ¿no? Aquí decidimos ahora después qué hacemos con los ítems Porque puede ser Hando, puede ser Kali En función de los ítems le decidimos, sí ¡Toma! Eso me decía mi madre de pequeño cuando suspendía El huevo está en camino, chavales Eso le decía su madre, sí Dame un jaimito Coño Que si quiere aguante, ¿no? Hand of Shadow para ti Doble guante para ti Ahora supongo que ya es momento de hacer Kali Aquello que renunciamos durante tantísimo tiempo Super huevo, eso está bastante bien, tío Depende de los ítems, Tramadeus, tío Esa es la parte más difícil del juego, de todas maneras Entre otras cosas Cuando slamear ítems y qué ítems slamear Es una de las cosas más complicadas del juego, tío Es normal que no lo tengas claro No te preocupes, tío Quizá hay que rolear por tira 3, tío Pasa que justo estamos otra vez a una ronda Así que no sé, tío El posicionamiento definitivo, chavales ¿Tienes pensado quedarte con Zira con los seguidos o trasciende a la Belkoth? No, porque tenemos... O sea, tenemos que quedarnos con esta Zira, por la gracia, supongo Tenemos 8 Zira, o sea, no nos vamos a poder cambiar a full Belkoth Muchas veces cuando juegas a Draconic tienes que elegir desde el inicio de la partida Juega a Draconic Esta es una de esas, peces Thresh, me cago en tus muertos, tío Pero así de jajas, ¿vale? De buen rollito siempre Otra vez, Thresh Me vuelvo a cagar en tus muertos, tío Coñazo que eres, Thresh, tío Eres un puto coñazo, Thresh Es Jaimito 5 Draconic, chat Go big or go home Go big or go fucking home Zira No, no Jaimito ¿Qué Zira ni qué Zara, tío? ¿La Zira? Sí, sí Jaimito Zira, Zira, sí ¿Ven de la Zira? Sí, sí Voy Dios Thresh, en serio ¿Me quiere dejar? ¿Me puedes dejar tranquilo, Thresh? Sí que hace poco daño la Zira, Thresh, chavales Sí Solo 10.000 de daño, la verdad Es una ficha regular, así Ficha pocha donde la haya Podemos cambiar esto y esto Si hiciera falta Por fichas mejores, supongo ¿Ultir 3? Hombre, a nivel 8 no creo, ¿no? Y menos con los huevos dorados Ya fuera de Dos panoramens Con Shojin, maldito, que le quita daño ¿Le falta daño? Eso pienso yo ¿Seáis sinceros, Aphelios? Falta daño Aza 3 superior a Zira 3 Confirmamos Nada, derrota perfecta, chavales Derrota perfecta Compramos Woodril, vendamos Woodril Compramos Ziggs Rotamos tienda ¿Me gusta? Si tuviésemos Frontline De verdad seríamos Cristo Fuera de broma Seguimos rotando tienda Necesitamos quitar Necesitamos quitar estos dos Spellweaver de mierda, tío Que Sexto Knight es mejor Darius o Gare Oh, espera, tío Oh, Solari también es buenísimo Un segundo CTM No te sumo un oro Esto no es, es esto, ¿no? Quizá le hace ya Ayuda de Nico Arrell, tío En daño En combo de daño mágico Garen siempre, tío A ser posible ZM Necesitamos Frontline 100%, tío Dios Vale Esta era la última ronda de Draconic 5 Israel, ¿por qué la meterías? Pues supongo que quitamos 5 Draconic, tío Imagino que quitamos a... Ashe y Udyr Muy a mi pesar Muy, muy a mi pesar Lul 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 Supongo que sí Porque me muero, ¿no? Hammer 2 Nada, necesitamos Frontline, no daño Ya tenemos daño en forma de Zira Y Belkoth Si tú piensas que ahora lo que necesitamos son tanques Entonces, el valor de Zed es mayor al valor de Heimer Y bueno, que Z3 tampoco que sea mala ficha, precisamente, ¿sabes? Es decir Como si acaso Z3 fuese una mala ficha de TFT o algo, tío Y aparte de eso, Heimer también está enfejado, sí Entre otras cosas A ver, ahora deberíamos tener una muy buena situación porque hemos sacado... Hemos pillado Draconix para sacar mucha, mucha ventaja con respecto a los oponentes, tío Hemos sacrificado mucha vida por ello, pero está bastante bien ¡Pura pica! Muchas gracias por los seis meses, más gente Me lo he detenido por aquí ¡Dios! ¿Ya se ha puesto la nueva alerta? ¡Ja, ja, ja! Nice Cambiarte la alerta Ya iba tocando, tío Necesitamos un nuevo meme, tío En el canal de Sneed y la alerta de AK ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias por ahí, más gente Me he detenido por aquí, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pantabuloso, tío! ¡Muchas gracias, tío! La cara se le pone lo imposible Le ponemos esta para Melkut Podríamos llegar a tener doble ítem Bueno, de verdad, en Melkut En late querríamos meter A Ivern Voli, probablemente, ¿no? Hostia, menos mal Uy, fuck Hemos equivocado Ah, vale, este no tiene shout ¿Tengo a Arakonix de nuevo? Me gusta Sí que pega poco Zyra, chavales, sí Se nos nota que pega bastante poco este campeón Solo ha desintegrado todo su equipo Shadow Shonen es bastante mierda como Itern La verdad, tío Ah, el Belkut Support, tío Me gusta Bueno, yo le digo ¿Qué pasa, tío? Menos 10k en el carry No vale la pena Finchado soy en matar a la web Por la gente, sí Pero no gastaría suficiente Ente rápido, tío Así que no sé si merece la pena Otra vez Solari, tío Entonces Dol Hay un Zephyr Hay un Shroud Hay un todo en mi cara Pero tengo El ejército de ítems defensivos, tío Vale Fresh no me está tocando las pelotas Eso siempre me gusta No, tío Ha sido real, ¿no? Diana Ojo Ahora viene Jaimito Ah, estamos mamadísimos, tío No creo, Andrés Creo que Shadow Shonen sencillamente está a P del lufo O sea, yo estoy bastante seguro De que el 15% de daño que pierde A cambio de la ganancia extra de mana Es una locura Sé que no da tiempo Aunque quisiéramos aprovechar 5 dracónicos otra vez Bueno Te quiero decir No me desagrada nada la idea de un Taric 3, la verdad O sea, perdón Un Rize 3 Taric tampoco me desagrada Más que Rize, de luego Toma Hasta luego, Brand The Rize Army Dios Decimos adiós a Dragonic ¿Para qué? Si ya hemos ganado, tío Es decir Si te hace ilusión Hostia, doble Shadow Solari, tío Menos 15% de daño By the way Se rota Jax para más placer Si con este tío tenemos problemas Meteremos 3 Iron Cloud A que eso es un Josuel Tres Venga, muévete, crack ¿Por qué no te mueves, Yasuo? Otro doble guante ¿No? También podría haber sido borrito By the way Pero otro doble guante Ah, que Jax doble guante Ah, fuck Hay que venderlo De gracia Pero no nos hace falta para nada Es así, la compo ¿Qué coño quiere esto, tío? ¿Tú? Lol Lol Bueno Guay No sé si Rize es mejor que Heimer Porque Heimer corta curas Pero que vaya Creo que es más o menos indiferente, chavales La verdad Ah, pues no No lo es, de hecho Vale, Heimer se va a la puta Jaimito Te vas a tu puta casa, tío Se me olvidaba que eres un pedazo de estiércol Gracias por recordármelo Fallo mío por confiar en Jaimito, tío Bueno, tengo que ir ahora para eso, tío Nada, no llegamos, ¿no? Así que Sería Para ti Le he levantado una de esas muchas fichas Al Thresh No Thresh, tío Ah, espera Ya lo tenemos casi todos muertos, ¿no? Falta Brand Falta Brand Ah, el Rural Todos contra Karim Todos contra Karim Tece 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 una vez más antes del final Joder, con el Rive Boss, tío Joder, con el Rive Boss, eh, tío Madre mía, tío La Virgen Santa Esta compo no es random, por cierto, chavales Su compo es una de las mejores compos del meta ahora mismo El Slow Roll de Spellweaver con Cavaliers La Virgen Santa La Virgen Santa La Virgen Santa La Virgen Santa